Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Amigos, hoy vengo a contarte como Ecuador interpuso una demanda descabellada en contra de México ante la Corte Internacional de Justicia por presuntamente el ilegal asilo político del ex vicepresidente Jorge Glass, quien luego fue apresado tras una irrupción en la embajada de este país en Quito. Por parte de Ecuador aseguró ante la Corte Internacional de Justicia que la invasión a la embajada de México en Quito el 5 de abril fue un incidente aislado que ocurrió en circunstancias muy excepcionales. Y bueno amigos, tenemos aquí las opiniones de la prensa ecuatoriana, en el que dan a conocer que la demanda de Ecuador a México podría ser en contra de ellos mismos ya que cometieron actos de invasión y fueron muy inapropiadas. Escuchemos. ¿Qué peso puede tener la demanda ecuatoriana que se concentra en argumentar que con suficiente anticipación se advirtió, se solicitó, se exhortó a México de una serie de acciones que no quiso cumplir, que violaron sistemáticamente principios del derecho internacional que ahora exigen respetar solo a la otra parte y no respetaron ellos la forma en que concedieron el asilo? Y en algún momento hay una parte en español que dice vista la posibilidad de, a mí me llamó mucho la atención aquello porque insinúan ya en la demanda, en los términos, que se estaba preparando la salida de glas o sacarlo a glas. Ecuador ha sido muy claro y ha dicho que México ha incumplido sus obligaciones de respetar el Estado receptor, no interferir en asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones del artículo 41 de la Convención de Viena. Ha pedido el incumplimiento de México de sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o con juicios por delitos comunes y de no entregar las autoridades locales según el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Ha violado México los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Derecho Internacional Constitucionario y ha violado su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción de conformidad con el artículo 14 de la Convención Interamericana contra la Corrupción del 96 y los artículos 43, 43 y 48 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es muy potente la demanda de Ecuador. Bien fundamentada. Súper bien fundamentada. Yo digo cómo hará México ahora y esto fue crucial la estrategia de Ecuador. La presentó el lunes y México intervenía hoy. Tiene que haberles movido el piso esta demanda y tiene que haberlos puesto a pensar. Y esto va a servir para el momento de los posteriores ver qué va a hacer los jueces cuando vean estas dos demandas y su pesar. Bueno, estábamos esperando, digamos, la llegada de este día, de esta fecha, porque era lo que se había establecido en Corte Internacional de Justicia y lamentablemente, en lugar de tener una defensa correcta, lo que sucedió es que el Ecuador decidió demandar también al Estado de México y en ese contexto desconocer además, porque no se han pronunciado ni han dicho nada sobre las denuncias puestas en contra del ciudadano Daniel Novoa también en México por el incumplimiento, por la vulneración de la ley mexicana. Y en ese sentido se siente un antecedente nefasto porque además volver a ver las imágenes de la toma violenta, que además ha sido explicada de parte del Estado mexicano, el uso de las armas en un territorio que no es el nuestro. Y una serie de alteraciones adicionales dan cuenta no solo de la falta de preparación del Estado ecuatoriano para defenderse, sino además de la falta de visión y de estrategia en un momento donde claramente la diplomacia mexicana ha actuado de mejor manera. Ahora, ¿qué es lo que uno esperaría que suceda en el sentido lógico y en el derecho internacional? Que haya la intención mínima, al menos, que el Estado ecuatoriano y mexicano se sienten en la misma mesa, pero el Estado ecuatoriano sigue atacando y entonces pues deja mucho más difícil que este escenario se configure. Ahora van a pasar, digamos, un periodo de tiempo, entiendo que hay un pedido de cautelares, ojalá el Estado ecuatoriano no siga cometiendo más errores porque el que pierde es el país, no el gobierno, lamentablemente. Este proceso, los demandantes pueden solicitar medidas de emergencia que pueden servir como órdenes de restricción para evitar que las disputas empeoren. Así es, seguiremos de cerca todo lo que está pasando entre México y Ecuador. Y no olvides suscribirte a este canal para tener las nuevas noticias y mantenerte informado sobre todo este conflicto. Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.